Eeeh, Pity Row, tráeme todos los billetes menores pa' acá, que los vamos a quemar. Ema, dáselo a la bailarina pa' que se motiven, que yo no quiero billetes pequeños en mi bolsillo. ¡Pueda sol! ¡Venga, lo que! Ni uno, ni cinco, ni diez, ni veinte, cien y cincuenta. Cien y cincuenta, cien y cincuenta, cien y cincuenta. Ni uno, ni cinco, ni diez, ni veinte, cien y cincuenta. Cien y cincuenta, cien y cincuenta, cien y cincuenta. Los bolsillos full de cien y cincuenta. A los cueros les gusta y a ti te molesta. Tengo a tu jeva dándole lengua a mi jeva. Y yo a la tuya dándole yema. Me levanto contando dinero, sumo bueno también como bueno. Tengo el flow de un quilero, una muñeca forrada en hielo. A tu jeva en los ojos me le vengo, pa' que vea de dónde yo vengo. En caserío y no realengo, lo que tú quieres yo ya lo tengo. Ni uno, ni cinco, ni diez, ni veinte, cien y cincuenta. Cien y cincuenta, cien y cincuenta, cien y cincuenta. Ni uno, ni cinco, ni diez, ni veinte, cien y cincuenta. Cien y cincuenta, cien y cincuenta, cien y cincuenta. Mis pacas no caben en la gomita. Busco una correa pa' que amarre. Me dio un humo de mujer. Búscame una rapidita. Cien mil en un verano me busqué. Ahora la musica un quita. Que mis pacas no caben en la gomita. Cargo el dinero en maletita. Mi combo parece que el banco atracamos, pero se lo depositamos. Dijeron que aquí no se puede fumar, pero nosotros fumamos. Dinero lloviendo, botellas bajando, los jeres se viven quillando. Renda de oro, Mercedes, el blanco, la funda yo me estoy buscando. Ni uno, ni cinco, ni diez, ni veinte, cien y cincuenta. Cien y cincuenta, cien y cincuenta, cien y cincuenta. Ni uno, ni cinco, ni diez, ni veinte, cien y cincuenta. Cien y cincuenta, cien y cincuenta, cien y cincuenta. Mi paca no cabe en la gomita. Busco una correa pa' que amarre. Me dio un humo de mujer. Búscame una rapidita. Cien mil en un verano me busqué. Ahora la music conquista. Mi paca no cabe en la gomita. Caigo el dinero en maletica. Paca no cabe en la gomita. Paca no cabe en la gomita. Paca no cabe en la gomita. Esperazón. Esperazón. Paca no cabe en la gomita. Gracias.